Vamos con más información del clima y el frío de la capital, Raquel Méndez, a taparse. Así es, Charlie, provocado justamente por el frente frío, el número 6 de esta temporada, que ahora sí vino más intenso y que incluso ha estado dejando fuertes lluvias. Atención, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco van a continuar con intensas precipitaciones debido al frente frío número 6, que por el momento se mantiene estacionado en la porción central de nuestro país. Y por otro lado, se siguen desarrollando también sistemas ciclónicos, uno de ellos que se localiza al sur de las costas de Guerrero, aunque está alejado de costas mexicanas, sí está metiendo también humedad con pronóstico de lluvias en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán. Otro al sur de Guatemala, que también estamos vigilando y que tiene 50% de probabilidades de desarrollo. Vamos a ver el norte del país, en donde habrá tiempo seco, contrastes muy marcados, pues las temperaturas van a ser muy calurosas, por ejemplo, en Hermosillo y en Culiacán, en donde van a llegar a los 41 grados. Los cielos soleados en Tijuana, Mexicali, Juárez, Chihuahua, lo mismo para La Paz, Los Cabos, Durango, templado 25 grados, pero estos son de los contrastes que les platico. Pues en Saltillo, por ejemplo, solo van a llegar a los 16 grados fría la zona. Monterrey también algo fresco con 22, nublados parciales en Ciudad Victoria y en Tampico, en donde van a alcanzar 28 grados. En el centro del país, más que las lluvias, habrá nubosidad, justamente va a ser el caso de la Ciudad de México. Vamos a tener una jornada muy nublada, fresca, ya lo comentaba Charlie. Pues vamos a llegar solo a los 20 grados. Toluca solo con 19, las lluvias para Pachuca y para Puebla. El tiempo se cuenta a escala, León, Querétaro, Guanajuato, Morelia, templado a los 26 grados, seca la ciudad de Zacatecas. Lo mismo para San Luis Potosí, Aguascalientes, León con 26, Tepica hasta los 31, Guadalajara algo caluroso, pero lluvias probables para Colima y para Acapulco, en donde habrá 30 grados para hoy. El puerto de Veracruz sigue con ese evento norte. A partir de las 2 de la tarde esperan rachas de viento y van a ser fuertes. Este evento norte se va a extender también hacia costas de Tabasco, Villahermosa, hoy con 29 grados y algunas lluvias. Ya hablábamos de que las precipitaciones sí van a ser fuertes en el sureste del país. Para Oaxaca, Tapachula, Tuxtla, Gutiérrez, con 29 grados, Cuernavaca, con ligeras lluvias. En la península de Yucatán, en general, condiciones secas, solo han bajado algo las temperaturas en Mea 29, Cancún 29 y Campeche con nublados parciales y 29 grados. Y bueno, pues el eclipse anular solar que en la península de Yucatán fue donde lució espectacular. Aquí en la Ciudad de México como que también se obscureció, lo tuvimos en un 70%. Así es, algunas personas con lentes especiales. El asunto del frío, ojo. Sí. Hay que taparse, hay que ir a vacunarse y demás, porque viene el frente frío, ahí en la tarde-noche se sintió un frío fuerte ya que en el capital. Y hoy sigue frío, ya a partir de martes, miércoles, ya más templado, pero ya esto nos está marcando el inicio de la baja de temperatura en el país. Gracias. Gracias, Raquel Méndez, con la información del clima esta mañana. Gracias.